¡Santan! ¡Santan! ¡Santa conmigo! ¡Santa conmigo! ¡Santa conmigo! ¡Santa conmigo! ¡Santa conmigo! Voy por mi camino, siempre me partió Paso en el camino y sin miramar Pero no me importa, me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Y digo salta, salta conmigo Y digo salta, salta conmigo Salta conmigo Salta Aquí nosotros estamos en el partido de una roda grande Una roda grande Sí, una roda A ver, enganzamos ahí en el roda En mi lado, pasemos así en la roda Oye Toda roda girando como está, pues no Así, así girando Desaltamos Salta Salta conmigo Salta 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 Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo